Cecilia, vamos a tu cuarto. Ya, para ver internet, un segundo, ¿quieres llamarte una cosa? ¿Otro vídeo? Sí, pero es divertido, de verdad. Bueno, si quieres, vamos. Bien chicos, ¿estáis preparados para esta videoconfesión? ¡Sí! Pero así no se me ve, echáos un poco más para allá. Juanito, no empujes, vete más para atrás. Entonces, ¿estáis listos? A la de tres empezamos. Debemos expresar nuestros gustos personales y decir qué es lo que no nos gusta. Eso es fácil, a mí hay un montón de cosas que no me gustan. Y a mí, no sé por dónde empezar. Bueno, ahora ya está bien. Silencio, empezamos. Uno, y dos, y tres. Hola a todos, somos el personal de la Galería Gómez al completo. No, es verdad, falta Paola. Sí, ya, Paola. Empezamos de nuevo. Hola a todos, somos el personal de la Galería Gómez, casi al completo. Este es un vídeo un poco particular, porque queremos contaros todas las cosas que no soportamos, todas las cosas que detestamos, en fin, todo aquello que no nos gusta. Empiezo yo. A mí no me gustan los piñones. Yo detesto las verduras. Odio los alimentos que hacen engordar. Yo no soporto la lluvia. ¿Y qué tiene que ver eso? Estamos hablando de los gustos alimenticios. No, está bien. Podemos decir todo aquello que se nos pase por la cabeza. Eh, yo también quiero decir la mía. A mí no me gusta, por ejemplo... Bajaos. Eh, que el teléfono móvil se quede sin batería. No, no estoy de acuerdo. Es fantástico cuando no te pueden localizar. El teléfono móvil es solo un rollo. Pues yo odio a Hamlet en el teatro vestido de cuero y sentado encima de una moto. Pero si Hamlet es una tragedia del siglo XVII. ¿Qué hace encima de una moto? Y además vestido de cuero. Pero bueno, ¿eso qué tiene que ver? Es una revisión de la obra sexpiriana. Un Hamlet en versión moderna. En vez de decir la célebre frase, ser o no ser, con la calavera, dice, conducir o no conducir. Levantando la moto y haciendo rugir el motor. Estuvo en escena la semana pasada en un teatro cerca de mi casa. Pero de todos modos daba asco. Bien, ahora me toca a mí. Yo, por ejemplo, no soporto cuando... Los partidos de fútbol. Las personas falsas e hipócritas. Aquellas que se creen quién sabe qué. A mí no me gustan los insultos, sobre todo sin motivo. Y a mí... ¡Bueno, basta! ¡Jo! Yo también quiero hablar. Ah, vale, Juanito. A ver, dime. ¿Qué es que lo que no te gusta? A mí no me gusta estar siempre callado cuando todos los demás tienen que hablar y no me dejan decir palabra. ¿Cómo hacéis vosotros ahora? Ahora, 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 ahora... ¡No me exageran! Oye, Pablo, tengo que hablarte constantemente. Después, después. Te lo ruego, te lo ruego. Habla conmigo. Después, después. Dale. Pobre Juanito, ¿no? Pobrecito. Bueno. Pero voy a usar el vídeo que hemos visto. Hemos visto a tus amigos que hablaban sobre sus gustos personales y opiniones. Y de eso vamos a hablar ahora. Ya hemos estudiado el verbo gustar, que se construye con el pronombre objeto indirecto. Me gusta. Te gusta. Me gusta el chocolate. Y se puede enfatizar a mí me gusta. Esto es para enfatizar a quién le gusta algo. Enfatizar a la persona a la que le gusta algo. A mí me gusta el vino tinto. A él le gusta el vino blanco. Pero cuando queremos enfatizar que algo nos gusta mucho, sí, claro, podemos utilizar me gusta mucho. Me gusta mucho el cine mexicano. O me gusta mucho el chocolate. Pero también hay otros verbos y otras construcciones, expresiones que se pueden utilizar. Por ejemplo, se dice, me gusta arrabiar. Me gusta arrabiar el chocolate. Me gusta arrabiar la carne argentina. ¿A ti qué te gusta arrabiar? Los coches potentes. Dilo con el verbo. A mí me gusta arrabiar los coches potentes. Me gustan. Me gustan arrabiar. Recuerdas que el verbo gustar tiene que concordar siempre con su sujeto. Y aquí el sujeto son... Los coches potentes. Plural. Entonces, me gustan arrabiar los coches potentes. Perfecto. Y hay otra expresión, volver loca. Me vuelve loca la cocina japonesa. ¿A ti qué te vuelve loco? A mí me vuelve loca la cocina mexicana. ¿Mexicana? Mexicana. Sí, a mí también me gusta. Me vuelve loca, me vuelven loca las películas mexicanas. Aquí también el verbo concuerda con el sujeto, que son las películas. Y hay otra expresión, me apasiona. Me apasiona, me apasionan las películas de ciencia ficción. ¿A ti qué te apasiona? Me apasiona, me apasiona esquiar. ¿Te apasiona esquiar? Sí. Yo nunca he ido a esquiar. Bueno. Te enseñaré un día. Gracias. Y otra expresión, me encanta, me encanta la comida japonesa, me encanta el chocolate, me encantan los mariscos. ¿A ti? ¿A ti te gustan los mariscos? Claro, me encantan los mariscos. Bien. Estos verbos, estas expresiones se construyen como el verbo gustar, que llevan pronombre, objeto indirecto, me, te. Y se puede también enfatizar, a mí, me, a ti, te. Y luego, el verbo concuerda con el sujeto, que es la cosa que te gusta o que te vuelve loco. Se dice, me encanta el chocolate, me encantan las películas viejas. Todos tienen que concordar con su sujeto en número y persona. Y luego hay otro verbo, adorar, adoro. ¿Tú qué adoras? Adora a mi madre, se puede decir. Sí, adoro a mi madre. Y yo adoro a mis hermanos. Yo adoro a mi familia. Y adoro también la cocina picante. ¿Bien? Bueno, esto para hablar de lo que nos gusta mucho. Y cuando queremos hablar de algo que no nos gusta, bueno, podemos siempre decir, no me gusta, no me gusta el cine francés. O no me gusta para nada el cine francés. O no me gustan para nada las películas francesas. Y hay otros verbos más fuertes. Por ejemplo, detestar. Yo detesto, detesto llegar tarde. ¿Tú qué detestas? Detesto discutir con mi abuelo. ¿Sí? Se enfada. Bastante. Se enfada bastante. Y no soportar es otra expresión. Yo no soporto los malos olores. Yo no soporto los días de lluvia. ¿Tú? ¿Hay algo que no soportas? No soporto el extremo calor. Ah. Bueno. Soy holandés. Y odiar. Yo odio levantarme temprano en invierno, cuando todavía es de noche afuera. Odio los días de frío y de lluvia. Qué palabra fuerte, odiar. Odiar, sí. ¿Tú qué odias? ¿Hay algo que odias? No sé. ¿Quién sabe si odias? Bueno, a veces se utiliza, ¿no? Para decir... No es que odias realmente una cosa, pero para enfatizar que realmente no te gusta. Está bien. Entonces, tenemos no me gusta para nada, detesto, el verbo detestar, no soporto, no soportar, odiar, odio algo. Y hay también otra expresión que se utiliza cuando algo nos causa una sensación desagradable, de asco. ¿Sabes lo que es el asco? Asco. ¿Qué asco? Se puede entender muy bien. ¿Sí? De mi cara. Bueno, se dice me da asco. O me dan asco. Aquí también lleva pronombre objeto indirecto y el verbo dar concuerda con el sujeto, que es lo que te da asco. Por ejemplo, me dan asco los malos olores. ¿A ti qué te da asco? Es también los malos olores. También, ¿recuerdas las expresiones para describir los estados de ánimo? Me da risa, me da miedo, me da rabia, me da pena, me da asco. Bien, entonces, tenemos todos estos verbos y expresiones para hablar sobre los gustos. Y me parece una buena idea tomarnos una pausa de diez minutos para beber un buen café. ¿Qué dices? ¿Qué te parece? Me parece una muy buena idea. Bueno, luego hacemos el café. El verbo parecer, que he utilizado, se utiliza para hablar, para expresar tu opinión. A mí me parece. ¿A ti qué te parece? También se construye como el verbo gustar. Pronombre objeto indirecto. El verbo parecer. Me parece una buena idea. ¿A ti qué te parece? Una muy buena idea, me parece. ¿Te parece una buena idea? Porque me encanta el café. Bien, vamos a beber un café entonces. Bien. ¿Ven? Ahora vamos a ver cómo expresar gustos y opiniones. ¿Cómo expresar gustos personales? Cuando queremos enfatizar que algo nos gusta mucho, podemos utilizar los siguientes verbos y expresiones. Adorar, gustar, arrabiar, volver loco o loca y apasionar. Estos verbos se construyen como el verbo gustar, con el pronombre objeto indirecto, me, te, le, nos, os, les, y concuerdan con el sujeto, la cosa que gusta. Me gusta arrabiar el chocolate, me vuelven loca los dulces, me encantan los mariscos, me apasionan las películas de ciencia ficción y adoro el chocolate. Para decir que algo no nos gusta, podemos expresarlo usando los siguientes verbos. Detestar, no soportar, odiar. Detesto llegar tarde. No soporto la cebolla. Odio los días fríos. Dar asco. Se dice cuando algo te causa una sensación desagradable, de asco. Me da asco la carne cruda. Me dan asco los malos olores. Y para expresar opinión sobre algún tema, cuando queremos expresar una opinión, podemos utilizar el verbo parecer. Y se construye pronombre objeto indirecto más parecer. Los pronombres enfáticos son Y lo usamos para enfatizar lo que estamos diciendo. A mí me parece. A mí no me parece. A mí me parece bien tu propuesta. A mí no me parece una buena idea. A mí me parece una tontería lo que estás diciendo. A mí no me parece correcto como se está comportando. Bien, hasta ahora. Bien chicos, ahora debemos decir todas las cosas que nos gustan. Pero si son muchísimas. Elige las cosas que más te gustan, las que te apasionan, a las que no renunciarías nunca. Muy bien, entonces empieza a pensar ya. Vale, vale. ¿Estáis listos? Sí, sí. Hagamos como antes. A la de tres empezamos. Esperad un momento. ¡Eh! Juanito, Juanito. Como de costumbre estoy detrás de todos. No empujes. No empujes. Así haces daño. Hácedme un hueco, por favor. ¡Basta, Juanito! Siempre te estás lamentando. Silencio, que empezamos. ¿Preparados? ¿Listos? Ya. Hola a todos. Somos los mismos de antes. O sea, el personal de la Galería Gómez casi al completo. Ahora queremos contaros todas las cosas que nos gustan. Esas con las que se nos ponen los ojos brillantes en cuanto las vemos, o con las que se nos hace la boca agua en cuanto las olemos. Me refiero a la comida tan rica que hace que nos chupemos los dedos, o a las cosas hermosas que nos emocionan y nos hacen sentir felices. Al fin, todo aquello que para nosotros es realmente especial. Comienzo yo. A mí me gustan los documentales sobre el tercer Reich. ¡Ale, Able! A mí los cactus. Yo estoy bien cuando maquillo a los demás. A mí me gusta... El café amargo. Ellos lo saben. Y me ponen algunas veces un poco de azúcar. Para gastarme una broma. Bien, odio el café con azúcar. Pero Eva, debemos hablar de las cosas que nos gustan. No, de aquellas que detestamos. Tienes razón. Bueno, pues me gusta arrabiar las hamburguesas aceitosas y las patatas fritas untas. Bueno, ¿sabéis? Algunas veces me gusta exagerar y irme a la cama con dolor de estómago, como cuando era niña. Para ser sinceros, yo soy una salutista, pero hay una cosa a la que no puedo renunciar y es al chocolate. ¡Me encanta el chocolate! Ahora me toca a mí. A mí me vuelve loco. ¡Uh! Las pizzas de jamón y champiñones y una cerveza fría. Las pizzas están exquisitas. Y conectarme en internet. A mí me gusta el helado de Avellano. Yo adoro pintar. Y a mí, en cambio, me encanta bailar en la discoteca. Y después... Bueno, basta. Que yo no he hablado todavía. Lo siento, Juanito, pero no queda tiempo. Ahora es tarde y debemos volver al trabajo. Pablo, tengo que hablar contigo. Podrías haber hablado antes. Pero vengo, son solo dos minutos. Después, después, después. Pobre tío. Sigue intentándolo. A mí me gustaría exponer mis cuadros en esta galería. Discúlpame, Paul, que no he podido ofrecerte nada de merienda. No he ido al mercado todavía. Otro día voy yo a preparar algo. ¿Vas a preparar? Algo tipo holandés. ¿Una merienda holandesa? Sí, tipo, no sé, pane cook. O veinte teifies. Veinte teifies. ¿Y qué? Lo dijiste bien. ¿Sí? Pero hablamos español mejor. Bueno. Pero ya que estamos hablando de comida, vamos a hablar de eso. De las comidas y las expresiones que se utilizan para hablar de los alimentos y la comida, ¿vale? Bueno. Las comidas del día, ¿cuáles son? Hemos visto la merienda. Merendar es el verbo. Merendar es un verbo irregular y por cambio de vocal. La E cambia a IE. Yo meriendo con pan y dulce de leche. ¿Te gusta el dulce de leche? Claro. ¿Y tú con qué meriendas? Meriendo con pan y algo salado. ¿Algo salado? Como jamón, como queso. ¿Eres holandés? Claro. Bueno. ¿Y la primera comida del día cuál es? El desayuno. El desayuno, bien. ¿Y el verbo es? Desayunar. Desayunar, que es regular. Entonces, ¿qué desayunas, Paul? También con bento, teifios o... Ah, esas cosas raras. Pan cook. Depende, también con pan, mantequilla y mermelada, un buen café. Bien, como yo. ¿Y la segunda comida del día? El almuerzo. El almuerzo. ¿El verbo? No sé. ¿No sabes? Almorzar. Almorzar es irregular por cambio de vocal. La o cambia a ue. Entonces, yo almuerzo a las once. ¿Tú a qué hora almuerzas? Yo también. Once, once y media. Bien. ¿La tercera comida del día? La comida. La comida. Y se dice comer, regular. Y entonces, ¿a qué hora comes? Como a las dos, doce y media. Dos, dos y media. ¿Y qué comes generalmente? Algo ligero, como un plato al final. ¿Un plato ligero? ¿Estás a dieta? No, para nada. ¿No? Bueno, ¿y la cuarta comida del día cuál es? La merienda. La merienda. Y hemos visto que el verbo es merendar. Que es irregular. Entonces, yo... Meriendo. Meriendo. Perfecto. La quinta comida y última comida del día es... La cena. La cena. ¿Y el verbo? Cenar. Cenar. Que es regular. Entonces, ¿a qué hora cenas? Como a las nueve y media a diez. Bien. ¿Y qué cenas generalmente? Pues mucho porque a esta hora tengo muchísima hambre. Tienes muchísima hambre. Te mueres de hambre. Me muero de hambre. ¿Conoces esta expresión? No. Morirse de hambre. Me muero de hambre. Quiere decir que tengo mucha, mucha hambre. O, por ejemplo, me estoy muriendo de hambre. Muriendo porque el gerundio es como el verbo dormir. Durmiendo, morir, muriendo. Muriendo. Me estoy muriendo de hambre. Yo, en este momento, me estoy muriendo de hambre porque estoy en ayunas. ¿Ayunas qué es? ¿Ayunas? Ayunas quiere decir que no he comido nada en muchas horas. Estar en ayunas. Estoy en ayunas. Ah, está bien. No he comido nada. Con el verbo estar también tenemos la expresión que he utilizado antes. Estar a dieta. O estar a régimen. O, bueno, también adjetivos. Adjetivos que se utilizan para describir la comida con el verbo estar. Por ejemplo, la comida está insípida. ¿Sabes lo que quiere decir insípido? Que no tiene sabor. Que no tiene sabor. Que no sabe a nada. Está insípida. O está salada. La comida está salada. ¿Sabes lo que es? Salado es cuando tiene mucha sal. Mucha sal. O soso. Está soso este pescado. O están sosos los fideos. Soso es cuando le falta sal. Tiene muy poca sal. Y tenemos también amargo. Cuando algo está amargo. Está amargo. Es un sabor como el café. Cuando no le pones azúcar. Es amargo el café. O el campari. El campari es amargo. Y agrio. ¿Conoces? Agrio. Una cosa agria. Como el limón. Como el limón o... Está agrio. Y bueno, dulce. Dulce es que tiene azúcar. Rico. Está muy rica la comida. O está disgustosa. Cuando algo está disgustoso quiere decir que no está muy rico. Está asquerosa. Está asqueroso, sí. La comida está asquerosa. Y cuando algo está muy rico se puede decir está para chuparse los dedos. ¿Conoces? Está para chuparse los dedos. Está muy rica. Por ejemplo, esta torta está para chuparse los dedos. ¿Quieres probarla? Sí, pero no me chupo los dedos. Ah, bueno, tú eres un señor. ¿No te chupas los dedos? No se puede. No se puede. ¿No? Bueno, ¿quieres probar mi torta? Estoy utilizando el verbo probar. Probar. Que se utiliza con la comida. Es irregular. Yo te digo prueba. La o se convierte en ue. Prueba. Pruebala. Y hay otros verbos también. Saborear. Saborear. Por ejemplo, estoy saboreando un buen vino. O paladear. Estoy paladeando unos pasteles. Son un poquito más poéticos estos. ¿Sí? Y ayunar. Ayunar, no comer. Como yo. Bien. Y hay también expresiones con alimentos que no tienen nada que ver en realidad con la comida. Y he escrito algunas frases. Yo te voy a decir una expresión y luego tú intenta decirme lo que quiere decir. ¿Vale? Vale. Pero no tiene nada que ver con comida, ¿eh? A ver. Aquel reloj es del año de la pera. Es del año de la pera. Es muy viejo. Es muy viejo. Ser del año de la pera es ser muy viejo. Y hoy estoy de muy mala leche. Que estás de mal humor. Sí. Estar de mala leche es estar de mal humor. Tener mala leche quiere decir tener maldad, tener mal genio, ¿sí? Hacer las cosas con maldad. Y bueno, he visto a una amiga. He visto a una amiga que no veía desde hace muchos años. Y está como un fideo. Está muy flaca. Está muy flaca. Está muy delgada. Y me importa un pimiento lo que tú dices. Me importa un pimiento. Que no te interesa. No me importa nada. No me interesa lo que tú dices. Y los ejercicios que te he dado son pan comido. Ser pan comido, ¿qué quiere decir? Que son fáciles. Son muy fáciles. Es pan comido. Es muy fácil. Y bueno, ¿sabes qué? Elvis invitó a Sofía a salir y ella le dio calabazas. ¿Sabes qué quiere decir? Que no quiso salir. No quiso salir con él. Darle calabazas a alguien es rechazar a alguien. Y estaba bajando las escaleras sin prestar atención y me di una torta. Que te caíste. Sí, caerse y hacerse daño. Darse una torta. Y otra, me he cansado de tus problemas, ¿eh? Y de sacarte las castañas del fuego. Sacarte las castañas del fuego. De resolverme todos los problemas. Sí, sacarle las castañas del fuego a alguien es resolverle los problemas. Perfecto. Perfecto. Mira cuánto escribí. He escrito. He escrito. Estamos viendo los alimentos y las comidas. Las comidas del día son el desayuno, el verbo desayunar, el almuerzo, almorzar, la comida, comer, la merienda, merendar, la cena, cenar y tomar unas tapas. Adjetivos referidos al sabor de la comida. Insípido. Salado. Soso. Dulce. Amargo. Agrio. Disgustoso. Rico. Esta comida está insípida. No sabe de nada. Esta comida está salada. Tiene demasiada sal. Este arroz está soso. Necesita más sal. Estas almendras están malas. Tienen un sabor amargo y disgustoso. Los limones tienen un sabor agrio. ¡Qué rico! Me encantan los pasteles. Verbos relacionados con comer. Probar, saborear, paladear, masticar y ayunar. Morirse de hambre. Comer algo en dos bocados. Estar para chuparse los dedos. Ser de buen comer. Expresiones con alimentos. Darle calabazas a alguien. Negar o rechazar a alguien. Esta vez le dieron calabazas. Elena le dijo que no quería salir con él. Dar las uvas. Esperar a alguien mucho tiempo. Como sigamos esperándole, nos van a dar las uvas. Darse una torta. Caerse, hacerse daño. El niño se dio una torta con la bicicleta. Importar un pimiento. No ser importante. Me importa un pimiento lo que le pase a Luis. Estar como un fideo. Estar muy delgado. María ha adelgazado muchísimo. Está como un fideo. Ser del año de la pera. Ser viejo. Este reloj es del año de la pera. Ponerse como una sopa. Mojarse. Llueve muchísimo y me he puesto como una sopa. Sacarle las castañas del fuego. Resolver los problemas de otro. Me he cansado de sus problemas y de sacarle las castañas del fuego. Ser pan comido. Ser muy fácil. Hacer estos ejercicios es pan comido. Tener mala leche. Tener mal carácter. Es un hombre muy rencoroso y con muy mala leche. Muy bien chicos, estudiad y nos vemos en la próxima clase. Hasta luego. Tener mal carácter. Tener mal carácter. Tener mal carácter.